¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, cambiaste! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Go! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Nice job, Luke! ¡Nice job, Luke! ¡Suscríbete! ¡Big schle Avec! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yup! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uda! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! All players, please go to the first three lines for the presentation of the MVTs. All right, for SBIA, we have number 84, with Renee McCartney. For the Ice Dogs, we have number 15, Grayson Gilbert. We wish both these and the best of luck in the remaining days of the tournament. Thank you.